Manejar un automóvil con poca gasolina en el tanque puede tener algunas consecuencias negativas. Aquí hay algunas de las posibles repercusiones. 1. Quedarse sin combustible. La consecuencia más obvia de manejar con poca gasolina es el riesgo de quedarse sin combustible por completo. Esto puede dejar el automóvil varado en la carretera y requerir la asistencia de una grúa o la ayuda de un servicio de emergencia para llevarlo a una gasolinera. Además, puede causar retrasos y complicaciones en tus planes. 2. Daño al sistema de combustible. Mantener un nivel muy bajo de gasolina en el tanque puede hacer que la bomba de combustible trabaje más duro de lo normal. La gasolina actúa como un refrigerante y lubricante para la bomba, por lo que una falta de combustible puede generar un aumento de calor y desgaste en el sistema. 3. Suciedad en el sistema de combustible. En el fondo del tanque de gasolina puede haber sedimentos y partículas que no son deseables para el funcionamiento del vehículo. Cuando el nivel de gasolina es muy bajo, estas impurezas pueden ser succionadas hacia el sistema de combustible, obstruyendo los filtros y las líneas de combustible. Esto puede afectar el rendimiento del motor y causar problemas de funcionamiento. 4. Mayor desgaste del motor. Cuando el nivel de gasolina es bajo, el motor puede verse afectado. La falta de combustible adecuado puede hacer que el motor funcione de manera irregular, lo que puede provocar una combustión ineficiente y un mayor desgaste de los componentes internos del motor. Esto puede resultar en una reducción del rendimiento y una vida útil más corta del motor. 5. Mayor riesgo de condensación. Si el tanque de gasolina está muy vacío, puede haber espacio para que se forme condensación en su interior. La condensación de la humedad puede mezclarse con el combustible y causar problemas en el sistema de combustión. Esto puede resultar en dificultades para arrancar el motor, pérdida de potencia y rendimiento deficiente. Suscríbete para más vídeos.